Habéis puesto demasiado texto aquí en esto de la guerra de barcos. Los dibujos parecen más o menos bien, pero... Y habéis puesto bien los objetivos, ¿eh? Los objetivos están bastante bien puestos. Lo único es que no creo que el tiempo de actividad motriz sea igual nunca que el del tiempo dentro de objetivos. Eso siempre sería menor, siempre. Es muy raro que sea exactamente igual. Y yo pondría algunas calificaciones más, quizás no tantas reglas puestas aquí, y tantas letras que habéis puesto, demasiadas letras. Cuatro reglas fundamentales y una cuestión de descripción muy corta. Y eso que pusieseis. Como habéis puesto ahí, gasto energético, pues para cumplir, dais mucho gasto. Con algunas calificaciones más, como poridad, etc. Vale, pues venga, empezad ya. Vale, por el que hemos jugado hoy se llama guerra de barcos, ¿vale? El juego consiste en que vamos a dividirla en seis equipos. En teoría serían seis equipos de cinco personas, pero creo que no estamos suficientes, pero bueno, ya lo veremos ahora. Entonces, cada equipo se va a poner detrás, dentro de campo y detrás de una pelota. Entonces, tenemos como... el juego equipo que se van a enfrentar. Se van a actuar tres partidos simultáneamente. El campo es perfecto, o sea, lo que me gusta que es, es así. Y entonces, ¿en qué consiste el juego? Pues el juego consiste en que los metros de ejecución van a estar bien. Van a coger las pelotas y los efectivos irán a derribar los tonos del equipo contral. Cuando un equipo derribe todos los tonos encima del banco, gana un punto. Cuando eso es que el partido ha terminado y hay que empezar de nuevo. Entonces, cuando viene otra vez, los tonos encima del banco, reorganizamos las pelotas para que todos los equipos tengan la pena de las pelotas y volvemos a jugar. Y cuando otro equipo vuelva a derivar a todos los tonos de un banco, pues se suman otro punto. Y al final del tiempo, el equipo que más puntos consigue, puede ganar este juego. No se puede disparar cuando va a dar los balones de mi cara. Eso ahora lo vamos a dar con la regla, ¿vale? Vale, pues la regla más básica o importante son que tenéis que tirar siempre por detrás del banco de riesgo, ya que si tiráis por delante, pues, es una sanción y cada tres sanciones es un cono de derivado, ¿vale? Podéis bloquear los balones de los rivales, pero con vuestro propio balón. Es decir, no podéis bloquearlo con las manos o cualquier otra parte del cuerpo, ¿vale? Y cuando estéis sin balones, tenéis que ir corriendo al campo contrario para recoger los balones. Y esas son las reglas más importantes. Sobre todo bloquear con el balón y no podéis bloquear con ninguna parte del cuerpo. Pero cuando hay balón, ¿vale? No podéis lanzar el balón para que chula el aire y no les se bloquea. No, 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 no. Tienes que lanzarlo y bloquearlo todo. Entonces, la presión es imposible. Hombre, es que tampoco va a ser con las manos, ¿no? La lanzándola. Ah, vale, vale. Lanzándola porque chula el balón con chula el culo. Vale, lo que no puedes poner el balón. La solución es derribar todos los colores del equipo contrario y el objetivo meta es derribar más colores que el equipo contrario y conseguir más puntos que los demás equipos del otro partido, ¿vale? ¿Está todo claro? La solución es derribar todos los colores. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adri! ¡Transferencia del saque de banda, eh! ¡Vamos!